El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la planilla de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el Partido del Trabajo, y que encabeza Laura Bernstein Navarrete. Después de meses de dimes y diretes e intentos de boicot, la planilla del municipio de Solidaridad que encabeza Laura Bernstein fue avalada por el IECRO y con esto quedó registrada y así participar en la próxima jornada electoral. Este es un gran paso y un gran triunfo para la coalición y para Bernstein, después de que el Partido Encuentro Social se bajara del barco, ya que con el trabajo realizado como regidora y diputada y con la experiencia y la buena aceptación que tiene la candidata dentro del electorado de Playa del Carmen, la pone en la cabeza de las preferencias electorales para llevarse el triunfo el primero de julio.